En esta ocasión vamos a hablar de los sensores de los tres teléfonos vamos a ver que son unos dispositivos los cuales pueden mejorar la interacción con el cliente o con el usuario para poder tener más aplicaciones, más información hacer más inteligente el teléfono por lo cual van a ver una serie de sensores por ejemplo el S3 tiene sensor de aceleración o acelerómetro el de electromagnético que es el de la brújula el giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad y el barómetro por ejemplo en este caso vamos a hablar del sensor de electromagnético cómo funciona y cómo está siendo alimentado para tener una idea en caso tal de que tengamos una falla de algún sensor podamos nosotros con el plano poder determinar poder actuar de una manera personal y tratar de diagnosticar la falla comenzamos diciendo que el sensor de electromagnético es el que está acá cerca al botón de la tecla home a la tecla home del S3 y es un IC que tiene esta configuración interna ahí les voy a dejar el plano para que lo puedan observar el archivo aquí vemos que este es un AKM8975 el I95 tiene un 8963 son muy similares pero cambian las configuraciones de sus pistas lo primero que todo lo que debe haber en este caso en el S3 son unos voltajes en diferentes zonas del IC acá están enumeradas A1 a la A4 y de la B1 a la D4 hay tres pistas a tierra esas siempre tendrán que tener continuidad a tierra si hay otra a tierra vamos a revisar cada uno de los circuitos en caso tal de que no funcione este sensor hay un voltaje que ya estamos conociendo y que ya deberíamos de haber conocido porque es importante para la clase que viene cuando no encienda ya que es un voltaje VCC de 1.8 voltios del AP este es un voltaje principal que viene del IC de Power es un voltaje 1.8 y el otro voltaje que también es importante porque es importante el voltaje 1.8 porque puede estar alimentando muy fácilmente 50-80 circuitos en la OAR entre condensadores, resistencias, diodos y algunos IC como vemos en este caso y como hemos visto a lo largo de las clases el 2.8 es igual el 2.8 es un voltaje VCC 2.8 que viene del IC de Power y también alimenta muy fácilmente hasta 100 circuitos 50-100 circuitos que si alguno de ellos está en corto el teléfono se va a descargar rápido el teléfono se va a recalentar el teléfono no va a funcionar digámoslo en el dispositivo que esté alimentando y puede bloquear muy fácilmente cualquier funcionamiento que esté en sus líneas esos voltajes van a ser importantes son fáciles de tomar ya sabemos medir el voltaje si tenemos una falla entonces lo primero que hay que analizar serían esos voltajes deberíamos también analizar el comportamiento de esta resistencia esta es de 10K y esta es de 2.2K ya conocemos estas líneas también ya las hemos identificado aprendido a saber cómo funcionan la SSL y la CDA la línea serial de reloj la señal de reloj y la línea señal de datos estas líneas van a estar en todos los circuitos ya saben que es un bus de datos I2C que es por donde se comunica diferentes dispositivos con un solo por decirlo así maestro entonces por ejemplo en este caso va a ir al procesador y la línea pues va a llevar su información al procesador pero por ejemplo en el I95 ahorita vamos a ver en el I95.0 que todos los sensores están conectados a la línea y ya el master que sería otro sensor va a administrar cada uno de ellos y va a recibir información y les va a enviar simultáneamente los voltajes deben de estar si un IC de estos tiene humedad sulfato por debajo hará calentar el teléfono lo hará descargar rápidamente porque tiene voltajes activos que estarán consumiendo constantemente de una manera no controlada por eso es lo importante de poder tener estos conocimientos que todos los IC van a tener voltajes van a tener señales de datos que están debajo de ellos la línea de datos entonces la línea de 4 llega a esta resistencia ya sabemos que esa resistencia la línea de datos del I2C tiene siempre dos resistencias que hemos llamado pull hub que son para poder darles unos estados ya sea alto o bajo dependiendo el funcionamiento o la orden que se reciba pero el voltaje que va a recibir para poder tener ese estado entonces será un 1.8 voltios que es el mismo voltaje del VCC 1.8 AP llega acá esta resistencia tiene que tener ese voltaje si por ejemplo una resistencia de estas aquí donde miramos el voltaje no tiene ese voltaje puede ser que la resistencia esté dañada y esté poniendo más resistencia a ese voltaje o lo esté dejando también pasar completamente aquí vamos a analizar que las líneas de datos tengan ese voltaje para poder funcionar si no no van a poder funcionar no va a ser capaz de interpretar el estado el procesador en este caso hay una señal de interrupción es esta señal magnetic sense INT que es el interruptor del sensor magnético significa que eso es una orden de interrupción cuando cada vez por acá se envía una señal se le dice al procesador que acá hay unos datos listos para ser extraídos para poder leer esa información esto se hace también para evitar el trabajo al procesador ahorrar energía y liberar de cargas al procesador para que esas funciones que tenía designadas digamos que para hacer un constante registro cada tantos segundos a ver si tiene alguna información recopilada entonces ya se ahorra ese trabajo y solamente actúa cuando recibe una señal de interrupción la cual puede servir para activar por ejemplo si acá se envía una señal o cualquier otro dispositivo envía una señal de interrupción el procesador tiene que estar alerta a esa señal y determinar qué es lo que se debe de hacer entonces así de fácil funciona un sensor de estos con este sensor ya puede trabajar la brújula puede ubicar la posición por ejemplo este sensor es de tres ejes electrónico con una tecnología de sensor HAL sensible pequeño paquete de AK81935 incorpora sensores magnéticos para detectar el magnetismo terrestre en el eje X eje Y y eje Z por eso dice que tiene tres ejes un circuito sensor de conducción la cadena de amplificación de señal ya vemos que tiene dos líneas de señal un circuito aritmético para el procesamiento de la señal de cada sensor función de autoprueba también se incorpora desde su huella compacta y característica paquete delgado es adecuado para el mapa del frente del propósito en el teléfono celular equipado con GPS ustedes han visto que cuando abrimos de pronto el navegador GPS hay una brújula ahí esto también ahorra energía ahorra también carga de datos porque solamente entonces estaría haciendo un posizamiento global y ya para nosotros podernos ubicar sería con la brújula interna entonces todo esto se une en un solo línea de datos que nosotros podemos ver reflejados en la pantalla del teléfono los voltajes vienen del IC de Power en estos condensadores por lo cual si no llega un voltaje de estos y ya revisamos los condensadores que están la resistencia de acá sigue sin llegar el voltaje después de desconectarla vamos a revisar estos condensadores cerca del IC de Power y si ya aquí tampoco sale el voltaje después de yo revisar que no estén en corto porque un condensador con una jugada de voltaje como yo les expliqué en la clase de condensador que les envío un caso de un BlackBerry 9320 que en la línea el condensador pasó todas las pruebas el condensador no tenía corto a tierra por si tenía unos comportamientos casi normales pero no carga y descarga lo cual me indicaba que tenía una jugada de voltaje y por eso pudimos determinar no se calentaba no calentaba ese condensador por lo cual se hace más difícil la revisión en esos casos por eso se le dice a ustedes que tienen que determinar desconectándolos porque desconectándolos debería liberar el voltaje y dejarlo pasar si no sale el encargado de esa falla entonces sería el IC de Power no está administrando ese voltaje no lo está dando salir ya sea porque se quemó internamente o está sulfatado debajo de él también a veces podemos hacer limpieza a los IC de Power con una jeringa podemos inyectar si usamos alcohol isopropílico inyectamos alcohol isopropílico debajo los VAL para que expulse cualquier humedad o contacto que tenga interno si usan agua desmineralizada pueden usar agua desmineralizada o cualquier agente limpiador que tengan para después de que seque aplicar flux y resoldarlo para ver si deja habilitar los voltajes si no hace eso después de lo que hicimos entonces definitivamente está fallando ya yo determinaría como técnico si vale la pena bajar el IC de Power porque la brújula no está funcionando eso ya lo determinarían ustedes con el cliente ya yo también tengo mis determinaciones por ejemplo no me pongo a porque el cliente por un trabajo de estos es como si reviviéramos un teléfono tenemos que cobrar un alto costo porque un solo IC de Power de estos si lo compra en ebay siempre es caro entonces no sé si le sea recomendable poder reparar una falla de estas a no ser que sea por acá algún circuito el mismo IC se puede cambiar muy fácilmente no hay ningún problema para cambiarlo la resistencia aún fácil de cambiar los condensadores probar continuidades pero ya cambiar el IC de Power por esto no es algo viable ya en el I-95-0 el sensor de magnético entonces es igual es idéntico en el mismo tamaño pero cambia y en el I-95-0-5 es igual pero cambia la configuración ya la línea de datos no va a salir por acá arriba en la D-4 creo y la A-3 sino que va a salir por la línea A-4 y A-3 el voltaje va a estar en la línea 2 que es el voltaje de 1.8 el voltaje V1 que es el 2.8 viene a este condensador cualquiera de los dos condensadores que tengan a jugo de voltaje va a fallar aquí tenemos la misma resistencia de 2.K aquí tenemos la resistencia de 10K y otras dos resistencias otras resistencias más de 2.2K cualquiera resistencia que no tenga ese valor puede hacer confundir el circuito que está administrando el registro de los estados de voltaje y puede dar una mala lectura en la extracción de los datos los datos igualmente si por ejemplo en este caso es lo que yo les decía el I-95-0-0 I-95-0-5 tiene un sensor HOOT el sensor HOOT entonces HV este sensor está administrando todos los sensores recibe señales del giroscopio del acelerómetro recibe señales del sensor de temperatura recibe señales del sensor de AirGesture que es el que con el movimiento de la mano podemos desplazar los iconos o las imágenes que queramos ver aquí es muy sencillo tenemos las dos líneas de datos ya sabemos cómo funcionan necesitan un voltaje para poder enviar esa información sus estados aquí también tenemos un oscilador el oscilador trabaja el sensor HOOT con él si este oscilador está dañado el sensor no va a trabajar si una línea de datos de estas está en corto su voltaje tampoco van a trabajar ninguno o sea si tenemos deshabilitado todos los sensores no nos dan respuesta cuando los estemos probando puede ser el oscilador o puede ser un voltaje de la línea de datos porque todas están comunicadas a la misma línea pero trabajan como ya les expliqué este es el máster y cada uno de ellos son los esclavos y puede determinar qué hacer con ello este es el sensor de giroscopio acelerómetro el sensor de magnético el sensor barómetro que mide la presión atmosférica y hay un sensor en el conector de carga que es el sensor de temperatura y de humedad todos estos sensores dotan al teléfono de muchas características que otro teléfono no puede tener por lo cual puede ser atractivo para el cliente y la marca puede vender más teléfonos y poder interactuar con sus usuarios para poder tener un mayor rango de aplicaciones y mucha información y dependiendo también el uso que se le da al teléfono pues podemos tener esos datos adicionales podemos saber qué humedad hay en nuestra casa podemos mirar la temperatura con un solo dispositivo que es nuestro teléfono en el i9505 entonces el oscilador es este el sensor HUD es este que va a administrar el barómetro y el acelerómetro y el giroscopio ya el sensor de temperatura y humedad también está en el flash de carga ya el sensor de luz está entonces en el flash del auricular también tenemos en ese mismo flash del auricular tenemos el infrarrojo y tenemos entonces ya los sensores de iGestury en ese mismo auricular en el conector del manos libre se acuerda que lo miramos está entonces el sensor de luz es el que determina qué luz hay el sensor de proximidad también está en el auricular para nosotros buscar nuestras propias soluciones en cuanto digamos a un sensor con eso repasaremos aquí rápidamente cómo aprender a buscar en el plano también entonces control F y seleccionamos sensor que es lo que vamos a estudiar ahorita aquí me da una información me dice el contenido del teléfono me dice acá lo que ya hemos visto cámara 8 megapíxel leja F LED Flash el display super AMOLED el Bluetooth el Wi-Fi pero acá nos dice que el sensor tiene aceleración acelerómetro electromagnético el de giroscopio el de sensor de luz RGB el de proximidad y el barómetro acá una información que el procesador es quad core de 1.4 GHz bueno eso ya lo miramos más adelante o lo estudiaremos ya por medio de archivos acá entonces le volvemos a dar sensor y acá nos arroja algo que es un bloque estos son los bloques los bloques en los cuales una información muy generalizada entonces que me indica me indica que el sensor magnético el bloque del sensor magnético lleva información hacia el AP el procesador de aplicaciones o el procesador principal dice que el sensor de proximidad está en el en el mismo bloque de la cámara de la cámara BT que es la cámara delantera y lleva y trae información hacia el mismo procesador dice que el sensor de giroscopio también hace lo mismo tiene dos líneas ahí lo pueden observar que son las líneas que hemos aprendido la línea de CCL y SDA el de giroscopio y el acelerómetro también aquí por ejemplo miramos que tiene las mismas líneas el sensor de proximidad y así entonces es un funcionamiento general lo cual me indica que aquí todo va hacia el procesador cuando seguimos dándole a sensor nos bota más búsquedas por sensor pues llegamos a lo que queremos al sensor magnético entonces que nos dice acá nos dice que chequear los voltajes del C240 y el C268 que son los voltajes que ya conocemos que son los voltajes 1.8 y 2.8 voltios dice que si no están los voltajes resoldar el U204 que es el IC o si no entonces revisar el U500 que es el IC de power dice que si si están entonces revisar los voltajes de la R434 y la R435 que deben de haber 1.8 ¿cuáles son eso? entonces son estas resistencias estas dos resistencias aquí en la mitad inclusive el voltaje pasa por el medio de ellas el voltaje tiene que ser de 1.8 si no está entonces resoldar el IC de power o cambiar el UC400 que entonces es el procesador el aplicador de llamadas lo que nos quiere indicar es que ya es una falla entonces de procesador y ahí ya determinaríamos nosotros que vamos a hacer dice que si el sensor magnético ya funciona correctamente entonces si no reemplazar el U204 que es el IC y si sí entonces ya final ahora entonces nos indica acá el diagrama el diagrama ya lo aprendimos a desenglosar este es el U204 es el IC de sensor de magnético sensor magnético y vemos la configuración que le he este marcado desde la 1 a la 4 y de la D1 a la D4 aquí vemos los condensadores que nos está señalando aquí nos dice cuáles son el C240 nos dice que es este de acá esto es bueno porque ustedes mismos van a poder buscar sus soluciones C240 C268 aquí lo vemos estos son los que tienen que tener los voltajes que nos indica el plano después dice que las resistencias son las que marcan azul la resistencia las marcan azul ahí vemos el color azul y nos dice que la R434 y la R435 ahí las vemos la R435 y la R434 aquí todo es general simplemente nos dice donde están los circuitos no sabemos quien hace contacto con quien y por eso lo importante del curso y de adquirir los planos porque usted puede sacar este plano mirar pero quedarán las mismas si no sabe a qué línea va cada función entonces mientras averigua el cliente ya se fue con el celular o ya no ya se ocupó y no pudo dar solución pero con los planos solamente saca el plano prueba continuidades se ahorró una cantidad de tiempo buscando la solución simplemente toma valores voltajes y es lo importante y lo que quiero que ustedes valoren el curso porque muchos colegas ya saben buscar en un plano pues saben también este diagnosticar pero por falta de tiempo digamos que si a mí me fuera llegado una falla anteriormente y no tenía este plano igual no voy a poder sacar solo 2, 3, 4 horas para buscar un plano cuando tengo una lista de teléfonos ya esto hablo con los colegas que ya son técnicos y tienen años en esto por ejemplo una lista de 10, 15, 20, 30 celulares atrás y nosotros dedicándole muchas horas a un solo teléfono para solo saber si tiene solución esto lo digo en el caso ya de nosotros ya cuando yo estaba empezando ahí sí hasta una semana un mes buscándole la solución teléfono porque necesitaba aprender lo que más fuera posible entonces esto lo van aprendiendo ustedes aquí que me dice me da la ubicación me muestra entonces cuál es el UC400 del procesador el UC500 del IC de Power ahí me está indicando qué es y seguimos como solo les voy a mostrar el plano este plano solo porque si me ponga a mostrarle todos los planos de los sensores sumaríamos como 15 o 20 planos de solo sensores y sería casi que un solo curso para hablar de los sensores entonces para que ustedes mismos puedan determinar si tienen otra falla en otro sensor ya saben cómo aplicamos este plano cómo lo desenglosamos cómo son los voltajes y cómo son las líneas entonces aquí tenemos un problema en el sensor de giroscopio del acelerómetro ese sensor para qué sirve es el sensor que cuando tenemos vamos a grabar un video y tenemos el celular parado y lo giramos la pantalla gira también y ya queda en un modo panorámico también si tengo una foto y la volteo se me pone en pantalla completa igual un video entonces sin este sensor sin un voltaje que esté fallando con un voltaje que no tenga ya él no va a funcionar hace poco me trae un celular que le cambiaron el pin de carga y entonces dejó de girar la pantalla ya el cliente le colocó problema al colega porque decía que ya no podía grabar los videos y es verdad cuando uno quiere grabar un video y lo graba de parado cuando lo va a reproducir digamos en computador no se puede visualizar bien si no tiene el giroscopio esté activado para que no haya que dar la imagen volteada entonces le dijo que ya no le funcionaba que ya alteró para que lo quería así entonces el cliente siempre nos va a colocar problemas por cualquier cosa tenemos que tener mucho cuidado ¿por qué era eso? porque resulta que uno de los voltajes no estaba llegando ya sabemos cómo son los voltajes de a dónde vienen los voltajes cómo funciona cada línea casi siempre se repite la historia mire que se repite la misma historia de lo de arriba del sensor magnético son en este caso son dos voltajes abajo son tres y son los mismos voltajes en las resistencias ahí analizamos que hay un voltaje 2.8 el voltaje siempre va a venir de la misma línea esa línea que yo les enseñé esa línea alimenta muchos circuitos el 2.8 AP y lo mismo el 1.8 B AP y también lo que es la línea VEDBAT en un I-95 y en el otro es la VPH que se acuerdan entonces ahí miramos que lo importante que es aprender a desenglosar el manual vamos por ejemplo a bajar nos dice que el sensor giroscopio si no funciona está normal el funcionamiento no está bien configurado nos está dando unos errores en lo que nosotros ya tenemos práctica digamos en esos sensores por lo general yo casi nunca casi no me queda tiempo de poder probar o analizar las aplicaciones al máximo un teléfono porque siempre uno de la parte es ocupado casi que siempre los clientes los que los los muchachos algo que molestan mucho los teléfonos y aprenden a manejar todos sus sensores y todas sus cosas sin embargo nosotros tenemos como técnicos conocer cada uno de los voltajes y comportamientos entonces el voltaje nos dice que deben de haber tres voltajes dos de 2.8 y uno de 0.8 dice si no hay ese voltaje resoldar el U205 o también analizar el U500 que es el ICB Power dice que si si están esos voltajes si no están nos manda a revisar primero esto si nunca llegan esos voltajes entonces la falla puede estar en el ICB Power el U205 si dice que si están los voltajes bajamos y chequeamos los de las resistencias tienen que tener 1.8 si no resoldar el U500 o posteriormente entonces las líneas vienen del UC400 que no están enviando las líneas de datos recuerden que estas resistencias son con las líneas de datos la de señal la señal de reloj y la señal de datos entonces dice que si ya el sensor está funcionando si no entonces hay que reemplazar el U205 o dice cargar PVA ya un problema en la hora aquí entonces nos dice como es la configuración del U205 el U205 tiene las mismas señales de SDA y SCL dice giroscopio sensor de giroscopio señal de reloj sensor de giroscopio señal de datos tienen que tener 1.8 esas líneas yo puedo medir tiene aquí los dos condensadores que deben de tener 2.8 voltios si no los tienen revisamos los condensadores que no estén en corto dice que el otro la 1.8 en el C237 acá nos dice cuál es el C238 y el C239 dice que si no entonces revisar la resistencia aquí vemos las resistencias ya sabemos cada resistencia están en paralelo con las con las líneas de datos en paralelos una a la positiva y otra a la línea de datos en serie sería que estuviera en la misma línea de datos que aquí estuviera la resistencia y por el otro lado saliera la resistencia en la misma línea de datos pero acá es al contrario por un borde recibe voltajes y está colgado la misma línea de datos entonces acá nos da la ubicación nos dice a dónde queda el UC400 y el U500 aquí analizamos entonces que en este caso no nos dice a dónde está el no está el sensor ah sí acá está el U205 entonces es este que está acá no nos lo marcó este es el sensor de giroscopio el encargado de lo que les digo de que la imagen voltee y que podamos interactuar cuando giremos la pantalla también sirve para ese acelerómetro también sirve para los juegos que se usan moviendo el teléfono para poderles darle dirección a lo que estemos haciendo acá está el sensor de darómetro ya sabemos que un sensor de presión de la presión atmosférica todos estos teléfonos tienen estos sensores los cuales les da una importancia dependiendo del usuario y acá lo mismo se repite en este caso tienen que solo haber dos voltajes de 1.8 ya saben resoldar manda a resoldar manda a revisar yo también digo que hay que revisarlos hay que mirar que no estén sulfatados hay que mirar que no esté algún condensador con una fuga de voltaje el U500 que es el IC de Power nos lo manda a revisar también que las líneas estén saliendo desde allá después revisar los voltajes de nuevo estos voltajes ya saben que estos voltajes porque las líneas del I2C el bus de datos por donde está cambiando la información por ahí se está yendo la información entonces necesita ese voltaje y acá ya conocemos la historia aquí ya nos muestra la configuración nos dice cuántas pistas a tierra son aquí por ejemplo la línea 15 es a tierra la línea 13-12 y esta 10 también está conectada a tierra y esta 5 cualquiera de las otras que tenga continuidad a tierra ya es un comportamiento fuera de lo normal la NC es que no tiene conexión a ningún lado en este teléfono no se está usando esa línea el IC se fabricó para que depende el fabricante pueda usar algunas líneas en este caso no las necesita la 2 y la 3 tampoco aquí vemos que está el B-Sensor barómetro sensor de señal de reloj y barómetro sensor señal de datos por acá entre y sale las dos flechas entre y sale información desde el sensor hacia el procesador y la otra solo trae una señal de reloj para poder sincronizarse y poder trabajar a ese pulso que se le está enviando barómetro INT es la línea interruptora de barómetro lo cual por acá se envía una información al procesador de que hay datos o de que se está enviando una señal para que la reciba y la procese acá nos da la ubicación en qué parte está el sensor en qué parte está aquí vemos que esto es como al lado del conector del vibrador ahí lo podemos analizar este es el conector del vibrador aquí está el pin de la batería y entonces arriba está el sensor el sensor de barómetro yo lo expliqué en un video en el canal donde se muestra detalladamente cómo es internamente el mismo IC de power y el mismo procesador están administrando esa función el sensor de RGB es un sensor de luz aquí vemos lo mismo los dos voltajes de 2.8 en este caso sólo maneja los dos voltajes altos maneja los voltajes bajos en las líneas de datos y acá se equivocaron dice que si el sensor de barómetro está operando correctamente y hay muchos acá dice que si no hay que cambiar el VTCAM hay que cambiar el flash de la cámara recuerden que ese sensor sensor de luz está en el de la cámara un sensor RGB aquí nos muestra entonces el pin y así sucesivamente entonces vamos analizando cada uno de los comportamientos y si queremos saber por ejemplo queremos saber queremos saber cómo es el circuito del sensor de magnético entonces muy fácil miramos cómo se llama se llama el U204 copiamos pegamos acá devolvemos porque está en la parte de arriba recuerden que esta es la lista de partes está en el mismo archivo PDF acá ya lo encontramos pero acá hay un detalle si nosotros buscamos este acá está corrido la información si buscamos este este circuito es otro otro IC aquí vemos que esto es un sensor acelerómetro de 3D pero el que maneja este celular es el que está allá arriba es el que está acá este si es el sensor magnético le damos buscar y aquí está lo puede ver este VGA y este es el mismo número que tiene el que cuando vean la board de cerca es el mismo IC que estamos estudiando tiene 89 75 si arriba y es este o sea que si es el que le estamos mirando solamente buscamos el archivo PDF aquí está lo buscamos ya yo lo tengo aquí descargado lo descargamos vamos a quedarle aquí ahí nos abre mientras abre acá lo tengo ya en español y acá nos indica entonces que hace dice que es la brújula electrónica de 3 ejes con tecnología sensor sensible es un dispositivo magnético tiene convierte de análogo a digital los datos dice acá dice que tiene una interfaz la interfaz de serie por donde comunica la señal es IO 2 interfaz de bus aquí aparece así porque esto es la traducción y esto es para que puedan comprender un poco mejor sin embargo les voy a dejar los dos acá dice de I2C lo que yo les he estado diciendo las dos líneas por donde se comparte una de sincronización y la otra de datos aquí explica todo el funcionamiento las temperaturas que puede trabajar la alimentación el voltaje requerido más o menos de 2.4 a 3.6 y la otra línea de 1.6 que hasta 1.8 que es lo que nosotros manejamos que en este caso es el plano los hay dos estilos de paquetes está el QFN que es de es de superficie ahorita abajo lo vamos a mirar o está el 8935C que es el que nosotros manejamos que es BG cuando analizamos entonces el esquemático del I95 ERO5 podemos analizar algo aquí cuando escribimos sensor cuando le damos a la palabra sensor que escribimos acá nos sale algo que no nos sale en el S3 y es lo siguiente nos muestra acá unos módulos unos bloques por ejemplo dice que toda la información del sensor RGB del sensor gesturio de proximidad el de magnético el barómetro y el este creo que es el acelerómetro entonces llegan aquí al sensor HUC HV y están conectados a un equistal a un oscilador de 32768Hz entonces dice que de ahí esa información se procesa se envía una orden de interrupción la orden de interrupción es avisándole al procesador que hay datos para extraer desde este coprocesador y la línea de comunicación es la I2C es el bus más frecuente en cuanto a estas líneas I2C ya sabemos cuál es cuando seguimos mirando entonces ahora sí empezamos acá a ver que cuando solo nos da una generalidad nos dice que cuando tengamos fallas de sensor vamos a revisar el oscilador vamos a revisar las resistencias que tienen un voltaje y recuerden que estas resistencias están acá son estas dos y acá llegan todos los sensores todos los sensores traen sus líneas acá se las entregan al sensor HUC que es como el administrador de toda esta cuestión para poder hacerlo funcionar entonces el sensor HUC es un sensor microcontrolador o es un microcontrolador coprocesador DSP que ayuda a integrar datos de diferentes sensores y procesarlos esta tecnología puede ayudar a compensar cargas de trabajo desde el principal producto o la unidad central de procesamiento que es el procesador o el AP lo que ahorra el consumo de batería y proporcionando una mejora de rendimiento ya que no necesita estar operando constantemente para poder tener estas funciones y aquí en un solo mismo flash por ejemplo en el caso del S4 encontramos varios circuitos está el auricular que ya lo conocimos entonces está el sensor aquí está el sensor de proximidad y de luz y atrás entonces está el sensor de o el 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 infrarrojo este que vemos acá es el sensor infrarrojo o el emisor infrarrojo y aquí entonces vemos este como como está el este sensor este sensor el CM36650 y no integra un sensor de proximidad un sensor de color CS de rojo verde y azul y blanco y un LED de infrarrojos en un pequeño paquete incorpora un fotodiodo amplificador y circuitos análogos analógicos digitales en un solo chip por el proceso CMOS las características de los sensores de color y PS que el PS es el sensor de proximidad interrupción programables activos ofrecen la mejor utilización en el microcontrolador con el sensor de color aplicado el brillo y la temperatura de color de la luz de fondo del panel puede ser ajustado tenemos entonces acá ya para terminar lo de los sensores para conocerlos un poquito más aquí vemos entonces el LED de notificación y acá vemos entonces el sensor de luz de ambiente para que está este sensor en compañía con el otro sensor de RGB pueden por ejemplo activar la aplicación Airgestury para nosotros pasar una foto pasar lo que queramos ver con solo mover la mano sobre la pantalla hacer un movimiento sobre la pantalla entre ellos dos pueden determinar la sombra que se generó y saber en que dirección va también está para detectar la luz de ambiente y tener un autocontrol sobre la pantalla para poder determinar si puede habilitar el ahorro de energía en cuanto a la iluminación de la pantalla también puede determinar en una foto qué color hay qué cantidad de luz hay para poder hacer unos configuraciones unos ajustes este es el sensor de temperatura o de humedad para qué sirve este sensor sirve para lo siguiente este está en el conector del flash de carga y por eso yo les decía que cuando un flash no es original aquí trae una gomita de plástico simulando ser un sensor pero para nada va a servir porque no va a enviar datos ni siquiera va a consumir el voltaje que necesita para funcionar sirve para detectar cambios en la temperatura y humedad del ambiente con un sensor muy poco frecuente en los teléfonos móviles con esto se pretende que el usuario tenga mayor control sobre lo circundante incluso puede ser útil consultarlo frecuentemente para que tú mismo sepas en qué niveles te encuentras más a gusto a qué altura a qué humedad del ambiente ahí es donde entra la aplicación SGEAL este es un sistema de Samsung introduce para que puedas monitorear tu salud en cada momento consiste en una aplicación y una serie de accesorios como pulsómetro o báscula para que puedas cuidarte y mantenerte en forma con la ayuda de tu terminal entonces vemos la cantidad de sensores que están incluidos en el S4 y el poco consumo que generan en ellos entonces es una buena tecnología que ha podido incorporar Samsung en esos teléfonos para nosotros probar los sensores es muy fácil simplemente vamos a teclear ya como ya sabemos asterisco numeral cero asterisco numeral entramos ya al menú de configuración o de test de los sensores de muchos otros este demás dispositivos aquí está todo lo que ya hemos visto pero vamos aquí a mirar los sensores aquí me bota este varias varias pruebas el acelerómetro es el que entonces nos permite el giroscopio poder girar la imagen poder probar si todos los vértices están bien ahí vemos que la imagen giró y la imagen giró hay tres vértices YX y Z o XYZ o sea que va a girar en tres sentidos listo ahí sabemos que el giroscopio está bien si yo tengo un problema porque no no me gira entonces si hago la prueba y aquí me giró entonces es un problema de configuración alguna aplicación me creó un error tengo que resetearlo formatearlo todas las configuraciones o si no instalarle el sistema operativo actualizarlo ya el sensor de proximidad aquí lo vemos el sensor de proximidad es este que vemos acá es este agujerito que vemos aquí vamos a mostrarlo aquí es este que estamos viendo ahí que está parpadeando y ahí miramos que cuando lo cuando lo tocamos nos da un valor ahí lo pueden observar por ahí en internet pues buscando algunas cosas la gente habla de mucho no saben identificar pero nosotros como técnicos tenemos que saber exactamente cuáles son los sensores muchos dicen que el sensor de proximidad es este de este lado otros que este grande y el sensor de proximidad es este que está ahí ese es el sensor de proximidad da un estado de 1 cuando haya un obstáculo y 0 cuando no hay nada ahí lo vemos como está tratando de trabajar es un es un infrarrojo que vemos ahí el sensor de barómetro o sensor de presión atmosférica ahí podemos mirar que nos está dando una presión de 994.66 y una altitud una altitud de 152 metros a nivel del mar aquí podemos analizar el test que hizo en ese momento que le dimos y ahí sigue las demás funciones el sensor de luz aquí cuando vemos él se pone verde el sensor de luz aquí me está dando un nivel 3 de luz está dando un nivel de 3 de luz aquí también se equivocan mucho porque dicen que el sensor de luz es este de acá es este y este no es el sensor de luz pues ustedes ven que cuando lo tapo no pasa nada pero cuando tapo el sensor de luz si llega a un nivel y esto es lo bueno de estos teléfonos o lo que estamos aprendiendo porque muchos teléfonos ya lo tienen entonces ahí podemos analizar cómo trabaja el sensor de luz y acá está el otro sensor de RGB este sí es el sensor puede determinar los colores es el sensor de gestury airgestury que hace es determinar cuando yo deslice la mano cuando yo la deslice saber que pasó algo de izquierda a derecha y lo puede interpretar así por ejemplo nos muestra el gestor de centro aquí vemos que nos interpreta derecha izquierda derecha izquierda left wrap derecha izquierda arriba y abajo ahí vemos y así podemos determinar si está funcionando aquí vemos el sensor de gestur que nos determina el movimiento he tapado este sensor de luz de luz de ambiente para que ustedes lo puedan determinar y puedan saber cuáles son los sensores que manejan cada una de las aplicaciones arriba y abajo arriba y abajo derecha izquierda o sea que está bien el sensor gestur o sensor de gestura que nos toma la lectura y sabe hacia qué movimiento hicimos el cambio aquí pueden ver que cuando tapa uno de los dos cuando tapa uno de los dos es muy difícil que me interprete rápidamente como cuando los tiene todos los destapados queriendo decir que trabajan los dos así hemos hecho la prueba entonces de los sensores y saber cómo funciona cada uno de ellos el giroscopio entonces acá lo vemos la prueba que le hicimos estando ahí acostado y si vemos la gráfica entonces nos muestra aquí cuando lo tengamos de pie esto es el software predeterminado que trae el teléfono para nosotros hacer la prueba eso me indica que si yo tengo una falla con alguna aplicación que necesite información de algún sensor y no quiera trabajar aquí vemos la brújula ahí la vemos trabajando aquí vemos acá está todo aquí vemos la temperatura y la humedad ahí me arroja la temperatura y la humedad cuando coloco un imán sobre la pantalla la pantalla se oscurece y el teléfono sepa cuando tiene la cubierta instalada o no tiene cubierta lo dota de esa facultad de ese sensor y el imán activa o desactiva esa función que se llama Halt Sensor el Halt Sensor es este que vemos acá es un circuito que mire lo que hace cuando yo acerco algo imantado cuando yo acerco algo imantado sobre él él se activa ahí ya lo pueden reconocer es este lo voy a dejar así para que usted miren lo que pasa cuando yo acerco el imán y lo retiro la pantalla se oscurece y cuando lo retiro vuelve y se activa ese es el funcionamiento de él si yo tengo un problema porque cuando el teléfono inicia pasa todo y después queda la pantalla negra solo con el reloj afuera y ya hice software y instale reinstale las aplicaciones entonces es ese circuito que está ahí que nos está fallando simplemente lo cambiamos o lo quitamos de ahí si lo quitamos igualmente va a funcionar sin él aquí entonces está el sensor hub ahí lo vemos el sensor hub el barómetro vemos el giroscopio acelerómetro vemos el oscilador con el que trabaja este es el oscilador con el que trabaja el sensor hub y él administra todas estas líneas todas estas líneas las administra los sensores aquí entonces voy a mostrar el sensor de humedad temperatura aquí vemos entonces la comparación en barómetro están bien están similar en la altitud también aquí en la luz no tiene nada porque tiene desconectado tiene desconectado el sensor el giroscopio está en algo más o menos inclinado aquella bar está más recostada el sensor magnético está casi igual en algunos parámetros la brújula está muy similar y el test de humedad vamos a verlo está muy parecido entonces lo que yo quiero mostrar con el de el de el de temperatura y humedad es que si colocamos queremos a ver si es verdad que está funcionando vamos a colocar el cautín cerca al sensor para ver si la temperatura cuál es el sensor este que sacan el pin de carga muy bueno el sensor ahí subió a 45 grados cuando le coloque el cautín cerca ahí está bajando la temperatura está funcionando correctamente porque yo les explicaba que el flex genérico mire lo que trae trae un pedazo este es el flex original este es el flex genérico este flex genérico trae un pedazo de plástico simulando un sensor para que los técnicos no se den de cuenta mire como se derrite cuando le coloco el cautín y no trae nada abajo es simulando un sensor eso lo hacen los chinos para que cuando hagan la prueba si hay alguien que haga la prueba piense que ahí está el sensor y no diga nada porque si no lo ven pues sospecharían más rápido así funciona esto en cuanto aquí podemos sumar unas temperaturas donde dice termisor acá abajo dice termisor no sé si alcanzaron a ver aquí y acá nos bota la temperatura del procesador de aplicaciones el procesador esto puede ser el IC de Power Power Manager y esta es la temperatura de la batería nos está botando unos valores que nosotros después de que tengamos varios tengamos práctica más o menos vamos comprendiendo los valores que deben de tener un teléfono los anotamos guardamos ese estudio de cada teléfono cuando nos llegue un teléfono con una falla que se sobrecalienta se descarga rápido podemos mirar el termisor y podemos analizar si está normal o hay algo que se está calentando de más si se calienta mucho el procesador pues entonces voy a revisar si es que está está con muchas aplicaciones abiertas algún error de registro de pronto que una actualización se solucione o hay sulfato cerca o hay humedad cerca que le está generando un consumo de voltaje extra y lo esté calentando de más por ejemplo este debería de ser este celular mío siempre trabaja normal las horas normal de uso este debería de ser el consumo normal de un S4 y 9500 procesador entre 42 a 40 el PAM entre 39 a 38 y él va bajando a lo que va bajando va bajando un poquito pero se mantiene más o menos en este orden este procesador aquí ya está bajando a 52 aquí va bajando a 47 y está la batería si se ha sostenido casi que en el mismo en la misma temperatura inclusive aquí subió un poquito 37.2 este teléfono tiene una falla que no da audio y entonces lo estoy revisando y si se siente bastante la temperatura que cambia en la batería y en algunas otras aplicaciones hay aplicaciones que podemos descargar que nos van a servir para hacer unas pruebas por ejemplo descargué una está esta muy buena sensor bots la bajan de ahí mismo donde uno descarga las aplicaciones aquí le damos atrás solamente aquí está para más gráficamente poder mirar todos los sensores este es el sensor de acelerómetro se usa mucho en los juegos en los juegos y también por ejemplo lo tienen los carros algunas motos y saben cuando se ha caído o se ha chocado la moto para llevarla por garantía algunas motos nuevas entonces se dan de cuenta si se cayó si se ha caído de este lado si se ha caído del otro lado y así pueden tener un registro con estos sensores acá vemos el sensor de luz nos dice cuántos cuánto hay de sensibilidad en este momento si yo tapo el sensor ahí ven que se baja la iluminación acá está el de el de orientación aquí vemos si hay un desnivel nos lo muestra podemos tener hasta herramientas que no sabíamos aquí el sensor de proximidad cuando toco a ese lado entonces la planta vuelve y se cae y así puedo probar si están funcionando los sensores pongan cuidado de esto colegas muchas veces los virus se parten y entonces las personas acá se obstaculiza la visibilidad del sensor y cuando hacen una llamada la pantalla se pone negra y no los deja colgar la llamada hasta que no saquen de nuevo la batería eso pasa también en muchos otros celulares es el sensor de proximidad fallando si lo han limpiado con tiner también se puede dañar entonces vamos a analizar esos detalles el sensor de temperatura aquí me muestra la temperatura más o menos 31 grados el sensor de de giroscopio ahí está funcionando puedo medir el sensor de ruido hola 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 entre los micrófonos crea un sensor de de ruido que nos sirve para medir también en el lugar donde estemos que queramos saber que ruido hay podemos analizarlo con este sensor aquí entran en juego ya los tres micrófonos está el sensor magnético y está el sensor de presión 994 todas las pruebas que hemos hecho han dado correctas las pruebas hay otros ya que son más completos acá por ejemplo podemos descargar una brújula y saber si está funcionando el sensor magnético y el barcode entonces es una aplicación que puede leer códigos de barra no códigos QR que son los cuadraditos como con un mapa sino códigos de barra vamos a ver aquí y es algo que tiene incorporado por ejemplo si ahí de una nos arrojó la guía y si voy y busco a internet me sale la guía donde va y todo eso esto es de una guía de un envío entonces por ejemplo podemos encontrar eso podemos encontrar aplicaciones como por ejemplo pone tester pone tester aquí por ejemplo me deja probar también todos los sensores me dice más o menos el consumo que tiene el rango que puede manejar tenemos aquí una aplicación para poder probar el AirGesture para saber si está funcionando si queremos probarlo de esta manera también podemos entrar a cada una de esas aplicaciones desde acá desde el menú desplazándolo hacia abajo y poder probar cada uno de ellos por ejemplo si queremos probar la vista aérea solamente le damos a cualquiera de ellas por ejemplo acá dice que solo colocando el dedo encima nos va a recibir la orden ya probamos eso podemos ir probando cada una de las aplicaciones para que sirve y todas esas cuestiones por ejemplo ese pone tester es muy bueno porque puede escanear puede darnos muchos datos que si nosotros usamos una aplicación de estas para tomar registro ojo si nosotros tomamos registro podemos aprender muchas cosas por ejemplo acá me dice que una batería con el nivel 11% tiene una tensión de 3.66 una temperatura de 38 grados la vida útil de esa batería está buena dice que le quedan 8 minutos y 11 segundos de encendido porque está descargado y apenas está cargando aquí nos puede mirar si todo el todo cualquier parte del todo se está funcionando si hay alguna falla y no la va a mostrar y también podemos mirar si todo el elice está trabajando porque puede tomar hasta 10 puntos de referencia 10 puntos reconocidos puede llegar a tomar el TOUS información del sistema algunas otras cositas acá que nos pueden servir si ningún sensor está funcionando yo le puedo hacer una prueba al sensor si ningún sensor envía información yo puedo hacer una prueba al sensor que es el que administra en este caso porque en el S3 administra el procesador puedo hacer una prueba ver cómo está si está funcionando vamos a esperar que se desbloque está haciendo un análisis ahí nos dice que internamente se ha chequeado y está ok el firmware está chequeado nos dice la versión del firmware y nos da un paso nos da un estado bueno del sensor y mire lo que está pasando ahorita colega solo para que ustedes puedan analizar con el plano y con la información estamos haciendo una prueba a los sensores y ningún sensor está funcionando ninguno 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 no está funcionando el sensor de acelerómetro el de proximidad el de presión el de luz ningún sensor está funcionando y saben por qué no está funcionando porque simplemente una resistencia está fallando cuál de todas la más importante la resistencia SDA la resistencia que lleva la señal de datos hacia el sensor UP esta resistencia que vemos acá esa resistencia según el plano si nosotros abrimos el plano del I9505 buscamos le damos control F buscamos sensor nos lleva y nos dice cuáles son las líneas que lleva de datos nos dice que en la resistencia R219 entra la señal de datos por ahí se comunican todos los sensores por esa misma señal y era lo que yo le he explicado la línea I2C que es un bus controlador de datos por donde se comparte información se envía y se pueden conectar varios dispositivos porque en este caso el sensor tiene que tener la facultad de poder interpretar todas las señales como esa resistencia solo una resistencia de podemos decir que de 40 de 40 circuitos que hay ahí solo con una resistencia quedó nulo todo es para que ustedes puedan ir haciendo algunas ideas cuando les presenten algunas fallas y vamos a mirar otra cuestión cuando le hacemos la prueba al sensor HUD con esa falla que está ahí presentándose mire lo que sucede chequeo interno ninguno el firmware se chequeó pudo extraer una información que tiene ahí pero no no identifica el MSU parte interna de ese sensor y nos dio un file está fallando el sensor HUD nos está diciendo esta prueba entonces ya podemos ir y mirar qué es lo que está sucediendo ya que aquí nos está indicando que el sensor no nos está diciendo específicamente cuál es la falla sino que nos está diciendo que no puede tener una comunicación y nos dio el test nos dio erróneo y todo ha vuelto a la normalidad todos los sensores están funcionando está verde porque el sensor lo tengo aquí en la parte de abajo lo tengo ahí medio acomodado pero quería mostrarles que todo ha vuelto a la normalidad tengo desconectado las teclas de abajo por eso no nos da pero aquí vemos que hemos vuelto a soldar la resistencia y está funcionando ok espero que esta clase les haya gustado que hayan aprendido algo y que todo nos va apuntando hacia la última clase que es la que no prende donde vamos a conocer voltajes y algunos comportamientos